bienvenidos a tu canal so sobrita music radio señores el género está pata para arriba aquí vengo yo a mostrarte la dnsd se le tira en un party a dillon baby y se lo lleva preso mientras lo apresan a él pues su madre está con el cherry aparentemente en una cabaña y también vengo a mostrarte roger de arremete de mala manera contra kiko el crazy hasta rata lo llamó aquí te traigo yo todo detallado señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos primero con este caso dillon baby el cual hemos visto que está tratando de renovar su carrera vemos de que arregló con su madre para lo que no sabían incluso ella yo yo publiqué fotos de ellos bien como madre hijo que me da gusto esa parte verde que dillon baby solucionó sus inconvenientes con su madre eso está muy bien y estamos viendo un dillon baby que está tratando estar fuera de las controversias pero vemos que en esta madrugada me escribe una persona y me dice soso la dnsd se tiró y se llevó a dillon baby en una actividad quien van y le digo yo mándeme vídeo me dice no no lo creo graba el vídeo yo soy el dueño de el que organizó el evento pero no me dio tiempo grabar vídeo porque todo fue de repente pues mientras lo iban sacando de la discoteca pues personas que estaban cercanos pues lograron grabar el momento y aquí te lo muestro del momento que la dnsd se lleva a dillon baby miren ahí el vídeo aquí y y y y y y hay una sola luz y la misada ¡Veo, me da la pistola! ¡Fue! 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 Bueno... Todos los que estaban consumiendo aquí eran cohesivos ¿Todo tienes ahí? Todos los que estaban consumiendo aquí ¡Ve acá! Bueno... ¡¿En la VR, en la VR, en la VR, en la VR, en la VR? Miren ahí, el momento que lo están sacando a él, mirenlo ahí. Hay el momento que el ADNC se lo está llevando. Oigan lo que dice en el video. De que estaban consumiendo en el lugar, o sea, los agentes estaban bebiendo de manera encubierta. Tenían dos horas ahí. Cuando llegó Dillon Baby, pues se le tiraron. Hay que ver si era que tenían algún operativo especial montado para Dillon Baby. Porque ustedes saben que Dillon Baby, tiempo atrás, cuando salió, andaba muy desacatado. No sé cómo andaba en esta nueva etapa, pero hay que ver lo que pasa. Y hay que ver el por qué se llevaron presos a Dillon Baby en esta vuelta. Porque no fue por la madre ni nada de eso. Y mientras tanto, señores, mientras está pasando eso con Dillon Baby. Que también le dije de que él y la madre arreglaron su situación muy bien. Pues miren aquí, señores. Esto que acaba de pasar. Para nadie es un secreto de que la madre de Dillon Baby se ve muy joven. Físicamente se ve bien. Y he visto muchos comentarios de muchos hombres que estarían dispuestos a ser padratos de Dillon Baby. Y uno de esos que estaba anotado y puesto y aparentemente ya lo será. Ese Cherry es con señores. Miren cómo el Cherry. Miren ese video. Dillon e hijo mío ya. O sea, fíjense ahí, señores. De que ellos están en una cama. Pero aparentemente en la cama de un hotel. Y hay el video más largo que están rodando del like que hizo Cherry. Y fotos de que ellos se están atravesando. Déjame buscar la foto. Para poner aquí. Que yo no publico ese tipo ya de contenido. Cuando se están besuqueando y vaina. Porque el algorímetro se pone palomo. Pero déjame ver. Yo creo que déjame ver en qué página fue que la vi. Ok. Miren ahí brevemente. Miren, miren. Miren. Fua, quítico. Mirenlo ahí. Miren. Fua, en Chulimameo, el Cherry. Para que vean que no era relajando. Para que no crean que no. Es un montaje. O sea, aparte de ahí. De que aparentemente en un hotel. Eso es en un vehículo. Que ella, mírenla ahí. Mirenla ahí. La mamá de Dillon Baby con el Cherry. El Cherry ahora aparentemente. Será el padratro de Dillon Baby. ¿Qué ustedes creen de eso, señores? Hacían del género urbano en la República Dominicana. Aparte de eso. Hay otra noticia que se puso picante. Y es esta. Ustedes saben que Rochi. Tuvo una rueda de prensa. Donde estuvo hablando de las inquietudes. Sobre su próximo evento. Ahora el 12 de agosto. Que tiene que ser un lleno total. Ustedes saben que yo. Siempre que hablo del tema. Lo invito a cada uno de ustedes. Que están viendo este video. Que apoyen al WAC. Compre su boleta. Hay que apoyar a todos los dominicanos. Que hagan ese tipo de eventos. Para que sigan. Se sigan sumando. Y el género siga creciendo más. Y vemos de que Rochi aprovechó el escenario. Y comenzó a arremeter contra Kiko el crazy. Donde hasta lo llama Rata malagradecido. Que también arremetió contra Toquicha. Pero tengo que buscar el video. Ya de Toquicha. Yo voy a hablar en otro video. Vamos a ponerle. La declaración de Rochi. En contra de Kiko el crazy. Miren el video. Ah no. Espérense. Esa no es. Espérense. Déjenme buscarla. Ok. Mirenla aquí. Vamos allá. El que va a pegar al tita soy yo. Ese es mi. Sigues con. El que va a pegar al tita soy yo. Ese es mi. Sigues con esa. Y Kiko el crazy se pegó por ti. Y no te lo agradeces a Rata. Te agradeces. Porque es cierto. Y Kiko el crazy. Dios te lo bendiga por agradecer. Y Kiko el crazy. Sí. Y te descubre. O pito guau. Oye ya tú sabes. Anda por ahí. Dios te bendiga. Tú sabes. No por la caldía. El que va a pegar al tita soy yo. Ese es mi. Sigues con. El que va a pegar al tita soy yo. Ese es mi. Ahí vemos que Rochi. Y le dijo. Hasta rata. Mal agradecido. A Kiko el crazy. Pero un breve análisis. Porque también hablo de toquichas. Hablo de honguitos. Que ya esos temas. Yo los voy a tocar en otro video. Rochi y Kiko el crazy estaban bien. Bien. Incluso. Todo el mundo tiene entendido. De que Kiko el crazy. Será uno. De lo que dirá presente. Ahora el 12 de agosto. Uno de los altitas. Que tiene que cantar con Rochi. Los éxitos. Que tiene con él. Al igual que Chucky de Leguá. Y otros más. Pero vemos que Rochi. Utilizó el escenario. Para mandar fuego. Y su equipo de trabajo. Lo apoyó. Y eso me da a entender. Yo que conozco a su equipo de trabajo. Y también al organizador del evento. Al que lleva a la tarea de organizar el evento. Mi hermano. Yo ser Hernández. Yo entiendo. De que. Esto lo están haciendo. Con miras de eso. De que se hable. De eso. De esa rueda de prensa. Que se hizo el 12 de agosto. Para captar la atención. Porque. Han pasado tantos. Tantos sucesos. Recientemente. En el género urbano. Que. Ha querido. Pacatopre. Y principalmente. Miren ese lío de. De Anor y Yailín. Que cualquier momento. Puede seguir explotando. Entonces. Yo pienso. De que Rochi lo está haciendo. Inteligentemente. Montándole esa pila. Para que Kiko le devuelva. Para que. El 12 de agosto. Kiko salga de sorpresa. Así que yo lo veo. Porque también le montó pila. A toquicha. Le dedicó. Un par de palabras. A un guito. Aunque la palabra. Que le dedicó. A un guito. Fue en bacanería. Pero. Yo creo que fue. Con ese fin. Que. Rochi montó pila. Tú que estás viendo. Este video. Compartes. Mi opinión. Sobre Rochi montándole. Pila. Kiko el crazy. O cuál es la tuya. Y sobre el caso. De. Dillon baby. Y su nuevo padrastro. El cherry oscón. Cuál es tu opinión. Referente al tema. Déjamelo saber aquí debajo. En la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte. Y activa la campanita. De notificaciones. Y recuerda. Que papá Dios. Te bendiga. En grande.